Este bolero en mi camino es el caotao, una bolita que ha causado situación, se baila así, en medio al lado, acuñecao, el caotao, el caotao, el caotao, el caotao, el caotao, acuñecao, el caotao, 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 el caota Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.